Mariano Kloss critica a los árbitros y el VAR y apunta contra el comentarista Juan Pablo Varsky. Romero mejora la pelota por la posición del delantero o del jugador de Atlético de Humán. Eso es lo que está analizando Echavarría. Sí, periodismo, pero le pido para lo que le explique a la gente. Ayer también, también expliquen por qué Figal no es expulsado. Figal tiene... Bueno, es otra cosa. Yo lo entiendo. Y después también está el periodismo que explica cosas que, bueno, bueno, qué sé yo. Aún Mariano discutiendo la interferencia. Yo me entiendo que hubiera los partidos con volumen bajo. Ah, bueno. Sí, está bien. Y acepto que me bajen el volumen a la vida también, ¿eh? A ver qué pasó ayer. Ah, mirá. Yo me vi sorprendido. Yo también. Si vas a hablar del gol... A ver, no me sorprende porque Delfino... Tampoco. Que desapareció del arbitraje, Delfino. Delfino es VAR solamente. Sí, sí. Llamativo. Vamos a ver esta jugada, por favor. Sí. Yo me vi sorprendido. Porque para mí... Sí, me vi sorprendido. Me vi sorprendido. Ahora te voy a explicar por qué. Te voy a dar mi explicación humilde. La explicación chiquita. ¡Obsay! ¿Qué cobró? Para mí es Obsay. Acá cobraron Obsay. Es Obsay. Ok. Qué lindos que son. Ok. Bueno, esa congelada que se mandaron... Sí. ...es el gran problema de Delfino. Que después lo llevó al señor Echeverría también para mí a confundirse. Porque esta jugada no es una foto. Esta jugada no es una foto. Porque si vos la tirás de costado, ¿sí? ¿Con la foto? Sí, por supuesto. Está frenado. No puede pasar. Esta es una jugada que la tenés que ver. Se la tienen que dar servida al árbitro. Que tampoco, no sé si es de los más... Este... ¿Qué sé yo? Duchos. Este... Duchos, sí. Es una jugada no de foto, no de frenada. Porque particularmente, digo, yo veo claramente en esta jugada... Sí. Ahí está. Mirá que la quiero explicar de costado. Ahí está. Viene. Perfecto. Esa foto parece que lo está tapando. Cuando la vemos de atrás, es una jugada rápida. Absolutamente rápida. Y la presión de la línea, ¿no? Que la pelota de Romero y el que define están acá. Acá, ahí. Acá están. Acá están el chico. Y el chico de Atlético de Tucumán se está yendo... Hasta se está cayendo para atrás. Mirá. Vas a ver cuando se va de la jugada. Claro. Pero interfiere. O sea que... ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Sí, tiene jugador adelante. Ahí lo tengo que ver. Tiene jugador adelante. Muchacho, no es reglamentario esto. No es que se le ocurrió cobrar esto. No. La pelota... La pelota... Mostrame. Ahí está. La pelota de Romero y del jugador que va a rematar está acá. El otro chico queda por acá. Esa no es una jugada que vos tenés que congelar la foto. No llega nunca, Romero. Está interfiriendo la salida del arquero. Le están diciendo bueno. Lo tienen. Adelante si es un tiro frontal. No llega nunca. Afecta la visión. Fijate el movimiento de Romero. Si afecta el proceder. El jugador está adelantado. Es top 3, muchachos. Por más que... No pongan en cámara lenta. Me ha rompido. Está perfecto, Romero, acá. Ahí lo tocan la gana. Nuestro chico queda... El Atlético de Tucumán me quedó allá. Sí. Y le mandan a HBR una foto. Mami. Esto que está encomisado es por qué cobraron offside. Interfiere en la acción del jugador. Yo es que le pido a Delphino. Porque el arquero va en busca de la pelota. Para Arcemos Gávez y el show de Gávez. Yo le pido... Va a ejercer... No sé si periodismo, pero... Le pido por lo que le explique a la gente. Ayer también... También expliquen por qué Figal no es expulsado. Figal tiene suerte. Bueno, es otra cosa. La de Dilolo. Yo no entiendo. Y después también está el periodismo que explica cosas que... Pero bueno, qué sé yo. Este... Aún Mariano discutiendo la interferencia. Yo me acepto que hubiera los partidos con volumen bajo. Ah, bueno. Sí, está bien. Y acepto que me bajen el volumen a mí también, ¿eh? Algunos. Ayer no. Ayer se hubiera un partido donde había una monestación. Y a los 30 segundos 3. No se lo mostraron. Ayer tenía que haber sido expulsado Ortega de Tigre. El árbitro Gariano dijo... No, como lo molesté hace 30 segundos, no le iba a mostrar la segunda. Por eso Gariano Gariano. No está en ordenamiento. Aún con la interferencia a debatir, yo no sé si las líneas lo ponen offside. No, me quedo claro. ¿Cómo, cómo, cómo? Que aún con la interferencia, ¿ustedes tan seguros de que estaba adelantado? No. Si consideramos la interferencia. Bueno, pero ahí no se puede debatir porque la línea es la línea que trazan. ¿Pero qué línea trazan? No sé cómo la trazaron. Bueno, también en la Libertadores te muestran, hacemos esto, hacemos lo otro. Acá hay que trazar, pusieron dos líneas, ¿listo? Ojo. Es una cosa. No, en serio. No confía en el Atlético de Tucumán. El gol... En F-12, el programa que conduce Mariano Kloss en la pantalla de ESPN, se estuvo debatiendo de la derrota de Boca como visitante de Atlético Tucumán en un partido que tuvo muchas polémicas hasta le anularon un gol dudoso al equipo local, a lo que el relator y periodista Mariano Kloss fue muy crítico de los arbitrajes y principalmente de Beligoy, quien es el director de árbitros de la Asociación del Fútbol argentino. Además, fue muy duro para con la transmisión de TNT Sport llevada adelante por Pablo Girald en los relatos y Juan Pablo Barqui en los comentarios, a quien acusó de intentar explicar lo inexplicable haciendo referencia a la explicación que Barqui daba en el gol anulado al Atlético Tucumán. Mariano Kloss no nombró a Juan Pablo Barqui, pero entendemos que el palo fue para él. Gente, si les gusta el contenido que les estamos trayendo, déjenos su like, déjenos su comentario debajo y suscríbanse al canal. Gente, si les gustó el video, déjenos su like, suscríbase al canal, active la campanita y coméntenos debajo. Hasta el próximo video.